Amarillo como el sol, es la flor del girasol, se le acerca el picaflor, a la flor color del sol. Pica, pica, pica flor, al gigante girasol, apurate picaflor, que te espera el girasol. Amarillo como el sol, es la flor del girasol, se le acerca el picaflor, a la flor color del sol. Pica, pica, pica flor, al gigante girasol, apurate picaflor, que te espera el girasol. Gracias. 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 Gracias.